Joseph Levine presenta Una producción de Serge Silverman Charles Bronson Marlene Jovert En El pasajero de la lluvia Ahí vas Vi tu auto afuera Quiero preguntarte algo Verás Sobre juego de póker Que se supone Tendremos cuando Tony regrese el sábado en tu casa Estoy quebrado este invierno Quise hablarte a ti primero Porque Tony te escuchará Además Es más fácil decírtelo Perdí mis llaves Tomó un avión a París Notificaron a sus hombres No quiero que mi gente se involucre Solo puedo ayudarlo aquí Francamente no creo mucho en sus métodos Coronel Dobbs Bien, es su problema Harry Dobbs ¿Y podrías acaso decirme ¿Quién es él? Stuxson Está contento Bien Bien Me voy a Londres esta noche ¿Se quiere usted? ¿Qué haría yo? Llévala contigo ¿Llevarla conmigo? ¿Cuál es la ocasión? Conozco a melancolía Encontrará una ocasión antes de que me vaya Es un genio Haré tutu al salir Doblada al español En video record